Yo te canto un papaguillo, un pupe a la luz, cuando haces pensado, también te trajo a tu tiempo, te trajo a esos abrazos, felicidad, y si has estado siempre a tu lado, con tus brazos, a descansar. Yo te canto un papaguillo, todo me hallo para festejar, también te trajo ramos de flores, besos, abrazos y felicidad. Mi familia eres mía y tu ejemplo eres aquí. Tu sacrificio y tu deseo bendita la de ti. Quisiera estar siempre a tu lado, sobre tus brazos, a descansar. Para decirte en este día, mil felicidades en tu día papá. Para decirte en este día, mil felicidades en tu día papá. Muchas canciones del cielo, a la madre, a la novia, pero esta vez te canto a mi papá. Y si has estado siempre a tu lado, sobre tus brazos, a descansar. Para decirte en este día, mil felicidades en tu día papá.